¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, espero de verdad que estén en un día súper hermoso, lleno de mucho amor. Ya sé que hablo como borallita, ahora que me lo dijeron, me lo recuerdan cada vez más, como que empiezo y digo... ¡Buen día! ¿Cómo están? Espero de verdad que estén en un día súper hermoso, lleno de mucho, 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 mucho amor. Hoy les traigo un video chulo, re bonito, que de verdad espero les guste demasiado tanto como a mí hacer este video. Tania, ¿cómo le haces para tener los ojos tan blancos? Tania, ¿cómo le haces? Y es que realmente les voy a confesar algo, la cámara ayuda muchísimo, pero por supuesto que hay muchas gotas en el mercado, que es lo que vamos a tocar el día de hoy, gotitas especiales para dejar unos ojos fabulosos. Desde las ya comerciales como las Visayn o Visin, que contienen una fasolina, que es un ingrediente farmacéutico sumamente vendido en gotitas, hasta las gotitas azules, que son un poco más costosas, obviamente, y que algunas requieren receta médica. Así que vamos a comenzar con el video. ¡Stop! ¡Stop! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ya te caché en la jugada. No te muevas, si tú no te encanta el mitote y dices... ¡Ay, Dios mío! Esta es la que habla un chorro, ya córtela su rollo, cáncelela en canal. Te mando a este minuto para que te vayas hace minutito y ahí directamente te vayas al medio del asunto, a lo que te troje, chencha, discúlpame, pero es que yo hablo demasiado. ¡Eso soy yo! Yo no puedo estar un video sin hablar, sin informarle, sin expresarme. La esclerótica es algo que nos mueve, como que nos pone intensos. Les voy a decir por qué razón, porque aunque la gran mayoría de las veces tener los ojos rojitos o amarillos, que es el caso más común en lo que buscamos, para lo que buscamos blanquearlos, es porque nuestros ojitos, conforme va pasando el tiempo, la intemperie, los efectos solares, los efectos de la contaminación, como que nuestras mañitas de bebesaurios, hacen que nuestros ojitos se vayan manchando poco a poco. Es completamente normal. Cuando me dio hepatitis, la gran mayoría de las personas que nos da hepatitis, como ustedes van a saber, tiende a que el ojo se ponga amarillo, ¿ok? Y desgraciadamente, desgraciadamente comento, la gran mayoría de las ocasiones no vuelve a su estado natural de color, ¿ok? Es decir, la esclerótica no regresa a su estado blanco. Y es una de las cosas que quiero mencionar porque a la gran mayoría de las personas, posiblemente te dio hepatitis y por eso es que tienes los ojos como amarillos y tú no sabías. Entonces es algo que debemos de comprender desde y te hace mucho que ya no me hago esas mascarillas, pero me hacía una mascarilla de zanahoria que se los dejé en el video anterior, tópicamente, cada tres meses para poder darle como una mejor luminosidad a la vista. No solamente a mejorar la vista, sino a mejorar el color de los ojos. Durante el tiempo que yo llevo usando lentes de contacto, mis mejores salidos han sido las gotitas, ¿ok? Las gotitas de ojos que todo mundo conocemos. En un principio utilizaba yo gotitas que son las que les voy a hablar a continuación, pero antes de entrar en el tema meoyal de las gotitas, déjenme les comento que la esclerótica no solamente puede ponerse amarilla o puede ponerse roja por naturaleza o porque el tiempo pasa o por la hepatitis. Hay muchas otras patologías que pueden conllevar a esa situación. Por eso, en todos los videos... Y antes de que yo les vaya como al trucador, al meollo del asunto, siempre les digo, vayan con un experto. Nunca está de más acudir con un experto, nunca. Así que por favor acude si tienes alguno de estos malestares en exceso y llevan mucho tiempo contigo. El hecho de que yo te dé estas indicaciones o las gotitas, es posible que muchas de ellas sí te alivien obviamente el síntoma de rojez o ojos amarillos. Sin embargo, no van a curar la patología que tú tienes o la enfermedad que ahorita tienes y que posiblemente lo único que van a hacer es amortiguar uno de los tantos síntomas que algunas veces nuestro cuerpo da señal para que nosotros vayamos con alguien que sabe. Hay varios tipos de gotas, ¿ok? Las gotas comerciales, la gran mayoría con una fasolina, como la Visay o Visine, no sé cómo se pronuncia, se escribe Visine, ¿ok? También están las gotitas de manzanilla, que así se llaman, gotitas de manzanilla. Están las otras gotitas que se llaman nafasolina, tal cual. Están las Ice, Ice Cool o algo así. Hay muchísimos nombres. Les voy a dejar aquí como muchas marcas que ahorita no recuerdo y que yo he consumido en algún momento. Sobre todo la nafasolina era como súper fan. Pero hasta hace poco, les estoy hablando de hace como ocho meses que yo empecé a ir al oftalmólogo, me dijo que no es tan recomendable utilizar ese tipo de lubricantes. De los anteriores de nafasolina he probado muchísimos de ese estilo. Y sí, efectivamente, te ayudan a lubricar, a tener los ojos bien brillosos, no tanto a blanquearlos si tu caso es de ojos amarillos, es decir, la esclerótica con pigmento amarillo. Pero si la tienes rojita, créeme que te va a dar un efecto maravilloso automáticamente como a los 3 segundos. Sin embargo, no es tan bueno utilizarla porque posteriormente se vuelve a, tiende al ojo a no lubricar porque sabe que hay algo externo que está lubricando en vez de él. Entonces, no es muy recomendable. Lo otro que me recomendó el oftalmólogo son los lubricantes viscosos, como aquellos como la hipromelosa, que es el más común y el más baratito del mercado. Es el que tengo ahorita a la mano porque no encuentro mi bolsita con gotita. Hay unas gotitas de mayor lubricación, lubricicidad te iba a decir, hay unas gotitas de mayor lubricación que se llaman cistan o cisten o cistane valens, ¿ok? Valens. Ya me hice bolas, lo siento. Es que tengo un inglés bien fluido el día de hoy, me van a disculpar, pero aquí les voy a dejar las gotitas y el nombre para que se escuchen nice, que ustedes lo pronuncien con su inglés fluido así súper perrurres. Estas gotitas son realmente muy buenas. Me encantan. Son un poco más costosas. Creo que están como en $400 pesos, pero son muy buenas. De hecho, mi abuela se las recomendó a la oftalmóloga para lubricar los ojos. Estas gotitas me encantan. Son las famosas gotas azules, tal cual. Son gotitas azules y hay muchas en el mercado. Eso sí, son mucho más costosas que todas las anteriores mencionadas. Estas gotitas me encantan porque, obviamente, el color azul hace neutralizar el pigmento amarillo y el pigmento rojizo, dándote unos ojos blancos al instante. Si tú estás buscando que tus ojos se aclaren, no solamente para fotografía, sino para tu día a día, estas gotas son realmente increíbles. Pero le daban un aspecto a mis ojitos que, Dios de mi alma, yo no podía creerlo. Se veía tan hermoso el terminado que yo realmente decía, ¡Wow! Está impresionante cómo se ven de preciosos. Es que se veían blanquísimos. Lo único malo es que yo compré la envoltura más económica que cuesta como $500 pesos, que es el de 2.5 mililitros. No me duró prácticamente nada. Me voy a quitar las pestañas bellas porque esas pestañitas les dan a mis ojos como un aspecto de más blancura por el contorno negro. Entonces yo quiero que vean mis ojos tal cual sin las pestañas, ¿ok? La pestaña hace que el ojo se vea más blanco, aunque creo que yo lo veo más blanco sin pestaña. Pero bueno, me lo quité para que pudieran ver el ojito como tal. Ahorita tengo la luz lo más baja que puedo para que puedan ver. Mis ojitos no son blancos, blancos. Y quiero que sepan que ningún ojo, ninguno, creo que va a estar blanco. Este es el bote. Y el bote, como pueden ver, es blanco, ¿va? ¿Ok? La tapita. Esto es blanco. Mis ojos no son blancos. De hecho, ningún ojo, ninguna esclerótica va a estar blanca. Simplemente con que nuestros ojos se vean limpios y se vean saludables y reflejen salud, creo que con eso estaríamos dándole, pero miren, en el meollo del asunto. No es para que lo tengan de todos los días. Eso no es un truco diario. De hecho, yo coloco gotas igual cuando me pongo lentes de contacto o cuando estoy muy cansada o cuando fue un día muy ajetreado. Cuando los ojos están amarillos, tenemos que llevar un proceso no solamente médico, sino de alimentación para que podamos cambiar ese aspecto. Comer frutas altas en azúcares saludables como es el plátano, el mango y la almendra nos van a ayudar muchísimo a blanquear los ojos. Y eso me lo dijo la misma doctora. Me voy a poner hipromelosa en un ojo y en el otro no para que vean la diferencia tan grande. Pero realmente los ojos se sienten más luminosos, se sienten más brillantes y realmente es un efecto que me encanta porque lo da al instante. No solamente estas gotas, la gran mayoría de los lubricantes viscosos y también las gotitas azules. No tengo gotas azul a la mano porque no las conseguí aquí y este video ya lo quería hacer, pero las voy a comprar. De hecho, ya pedí las Lumify, las pedí por Amazon. Así que si están interesadas, por ahí las pueden conseguir. En cuanto me lleguen, yo en mi Instagram se los comparto todo el chismo. Ustedes saben que yo en Instagram, chismosa. Hola, bellos y bellas. Oigan, ya me encantó esto de andar aquí en Google. De verdad que se me hace demasiado top, así como que me siento muy nice traerlos a la pantalla. Y encontré este blog que de verdad se me hizo muy interesante porque en lista 5 gotitas que nos podrían sacar del apuro y con todos esos beneficios. Les dejo el link en la cajita de información para que ustedes vayan directo. De hecho, le van a dar click a cada imagen y los manda directo a Amazon para que puedan checar sus precios. La primera es el Lumify que de verdad para mí es increíble. Ya lo he probado en una ocasión y por eso la volví a encargar. Otra cosa de las que le quiero hablar es el lavado ocular. Cuidado hacer un lavado ocular que veamos en internet. Así como quitados de la pena, como muy profesional. Sobre todo cuando estamos utilizando algún ingrediente como por ejemplo agua de manzanilla que podría provocar alguna irritación. Recuerden que hacer un lavado ocular debería ser de forma muy profesional. Dice, al menos 15 minutos para evitar, imagínense, quemadura corneal. ¿Saben? Esa cosa está terrible. El material que se utiliza es suero fisiológico, guantes, empapador, batea, jeringa y gasas testériles. Yo hago un lavado ocular de la abuelita, de eso que metes el ojo en un recipiente. Cuidado con las personas o blogs o videos en donde muestren lavados oculares que podría irritar. Por ejemplo, con manzanilla. Para empezar, dice, una infusión de manzanilla no es una solución estéril. Una infusión de manzanilla está llena de restos de la planta. Por muy bien que se haya colado, podrían irritar nuestros ojos si entran en contacto con ellos. Así que cuidado, cuidado con la manzanilla. A continuación les muestro cómo yo hago mi lavadito, pero realmente no es un lavado ocular. Más bien es como una limpieza rápida. Les voy a mostrar cómo hago yo mi lavado de ojito, pero esto es demasiado casero. Seguro tu abuelita o tu mami o alguien seguramente lo ha hecho. Y bueno, yo necesito uno de estos como vasitos muy chiquititos y chaparritos que no necesiten mucha agua para llegar al tope. Ya venden los vasitos para lavado de ojo que lo pueden conseguir en las farmacias, pero creo que lastiman porque no es un material muy grueso en la parte en donde encaja el ojito. Entonces creo que este es mucho mejor. Y lo único que vamos a necesitar es desinfectar antes de utilizar. Yo ocupo este algodón con un poquito de alcohol y dejo que se evapore lo poquito que quede. Y listo, ya tenemos preparado nuestro vasito. Y lo que voy a ocupar es solución estéril o solución fisiológica. Una solución estéril muy fácil de conseguir es este, que es el líquido para lentes de contacto, que de verdad es muy bueno. Esta marca Renu a mí me encanta, pero hay muchísimas marcas en el supermercado. La solución fisiológica igual la puedes conseguir allí mismo, pero es un poco más costosa. Y nada, vamos a rellenar hasta el tope este vasito. Ya que se llenó hasta el tope, no lo voy a hacer directamente porque YouTube a veces se pone súper intenso y no me vaya a censurar si sale el ojo ahí nadando. Y lo voy a sumergir hasta donde va a topar. Obviamente el ojito al tener la cavidad de ojo no va a dejar que entre tanto. Entonces por eso es importante llenarlo hasta el tope. Y ya que lo tenemos, vamos a movilizar la córnea, ¿ok? Moviendo en forma circular muy ligeramente, por alrededor de 3 minutos nada más. Esta agua que utilizamos en un ojo no lo podemos utilizar en el otro, ¿ok? Porque ya tiene residuos y algo que tenía un ojo lo podríamos traspasar al otro. Me voy a introducir el ojo en estos momentos y vamos a ver si sale algún residuo, pero no lo voy a mostrar ante cámara por políticas, ¿ok? No vaya a ser que me censuren esto. Y bueno, lo sumergí y no tengo nada realmente que yo pueda notar. Pero cuando hay mucho polvo en el exterior y yo hago esto, créanme que sale la suciedad. Y si lo han hecho o lo llegan a hacer, me van a confirmar ese datazo. Los ojos son la ventana del alma y nos lo han dicho siempre y aunque se escuche choteado, es la realidad. Los ojos reflejan prácticamente lo que somos como personas. Y unos ojos expresivos hablan mucho de una persona y de lo que nosotros queremos transmitir cuando estamos con alguien. Pero no debería de ser lo más importante o lo más banal. Pero las entiendo, las entiendo que si a ti se preocupa tener los ojos amarillos y quisieras cambiarlo, debemos de comenzar en la alimentación, ¿ok? Es bien importante comer suficientes frutas y verduras y beber suficiente agua. En este video que les comento, les dejé una receta de un jugo maravilloso para poder blanquear los ojos en 60 días, así como una receta tópica. Si no lo quieres ir a ver, igual te dejo la receta en la caja de información o aquí en la pantalla por si gustas. Bello de mi alma y bello de mi amor, lo más importante no es tener los ojos blancos, lo más importante es diagnosticar y verificar por qué no los tengo blancos o no blancos, porque recuerden que el tono nunca va a ser blanco, porque no los tengo de un color saludable, ¿ok? Y para eso es importante recorrer a un experto y no me voy a cansar de decirlo nunca, nunca, aunque les choque, ¿ok? Espero de verdad les haya gustado muchísimo este video y les haya servido de algo. Les dejo toda la información donde conseguir cualquiera de las gotitas mencionadas en la caja de información. Muchas gracias por ver este video y gracias por suscribirte al canal si no te has suscrito. Ya te caché. Una chinga loca. Activa la campanita de notificaciones por si no te has suscrito o ya te suscribiste y no la has activado. Oye, hija, qué feos modos, ¿eh? Qué feos modos. Activa la campanita y sígueme en las redes sociales que van a aparecer así por arte de magio. Besito a Yoni Laboriel. Bye, bye.